Hola, yo soy Fran y hoy os quiero presentar los nuevos pedales de Ross. Ross es una marca legendaria de los años 70 que vuelve con más fuerza que nunca y con algunas mejoras para adaptarse a los tiempos modernos. Eso sí, manteniendo su estética y todo su carácter vintage. Y lo hacen de la mano de JHS Pedals, ya que a partir de ahora estos pedales están fabricados en su sede de Kansas City, en Estados Unidos, manteniendo la máxima calidad tanto en componentes como en construcción. Mantienen su clásica carcasa y añaden dos modos por pedal para una máxima versatilidad. Respecto a los originales, encontramos varias mejoras, como un menor nivel de ruido, conmutación silenciosa sin los molestos clacks al encender el pedal, una toma de corriente de 9 voltios estándar, jacks en la parte superior y un selector de modo. Este lanzamiento se lleva a cabo con 5 nuevos pedales. El compresor, el pedal de compresión más mítico de la historia y referente para prácticamente todos los pedales de compresión actuales. El compresor que lo empezó todo con dos nuevos modos, Vintage y Bright. ¡Gracias! 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 El chorus. Se trata de un efecto analógico con el aclamado chip bucket brigade para el tono más cálido y orgánico. Además, incluye un modo de vibrato. ¡Gracias! 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 El Distortion, el sonido de los 70. Con él es muy fácil saturar tu amplificador de la forma más natural y transparente. Es extremadamente sencillo y a la vez versátil. Encontramos dos modos, referentes a dos versiones del pedal original, Germanium y Silicon. El Distortion, el sonido de los 70. Con él es muy fácil saturar tu amplificador, y sencillo. ¡Gracias! El Phaser, el efecto de modulación por excelencia en el rock con un modo unibipe añadido. Dos efectos en uno para ir desde Hendrix hasta Van Halen. ¡Gracias! 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 El FUD se trata de un circuito extraído de los amplificadores Custom Vintage, también fabricados por Bud Ross, para un tono clásico y a la vez original, nada parecido a los típicos pedales de FUD. Este circuito ha sido usado por Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash o los Jackson 5, entre muchísimos otros. También tiene dos modos, Vintage y Modern. ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides de darle a like y suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!